Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Queridas audiencias de Cuatro Vientos, es un placer estar con ustedes en este último viernes del mes de septiembre del septiembre de 2020, 25 de septiembre para ser precisos 10 de la mañana con 20 minutos, agradecerles mucho el favor de su atención por estar con nosotros en nuestra plataforma 4B TV en diálogos, el día de hoy nos está acompañando nuestra queridísima amiga colaboradora de Cuatro Vientos, la licenciada en Derecho Marta Elvia García. ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, muy buen día Muy buenos días Javier, muy buenos días al Galicia Muy buenos días a todo el público de Cuatro Vientos Híjole Marta, Marta Elvia García, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes amigos y amigas de Cuatro Vientos muchas gracias por seguir este programa, que esperamos sea de su interés porque los temas que vamos a tratar con Marta nos incumben a todos de una u otra manera, de mayor o menor impacto pero todos tienen que ver de manera importante con nuestro presente y nuestro futuro inmediato Mire, vamos a hablar con la licenciada Marta Elvia García ni más ni menos que del proyecto de resolución que ya fue presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales a sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la solicitud que presentó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que se autorice la realización de una consulta popular que tiene como objetivo que la gente decida si se somete a juicio a cinco expresidentes de la República de Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto se trata de expresidentes semanados del Partido Revolucionario Institucional del Partido Acción Nacional pero sobre todo se trata de los expresidentes de esta época negra que vivimos en México como se vivió en muchos países llamada neoliberalismo que pues desmanteló la riqueza nacional agurizó la corrupción y se acumula una cantidad impresionante de presuntos delitos con daños al erario y daños no solamente en lo económico sino daños a la población también en muertes, en despidos, en sufrimiento bueno, no vamos a ahondar más al respecto porque lo que queremos es entrar de lleno a este proyecto de resolución que presentó Luis María Aguilar Morales donde considera inconstitucional la consulta popular y dice que es inconstitucional un concierto de inconstitucionalidades así le llamó al documento que presentó el presidente de la República porque considera que se violentan los derechos humanos y entre ellos pues el debido proceso a los presuntos culpables pero también la posibilidad, dice él de que no se haga justicia a las víctimas porque si la gente llegase a votar no que no se someta a juicio a los expresidentes pues quedarían impunes los delitos que contra ellos se cometieron eso es a grosso modo el argumento ya entraremos a detalle con la licenciada es el tema primero licenciada Marta Elvia porque otro de los temas que pues la sugerencia también y en acuerdo contigo consideramos importante es lo que está sucediendo en Morena y que involucra a otro tribunal contra el cual ya no hay nada que hacer sus sentencias son definitivas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que de manera totalmente inédita extraña, sorprendente para la vida democrática y la vida partidista en México para el sistema de partidos políticos en México ordenó que Morena elija a sus dirigentes a través de una encuesta abierta a la población ¿cómo la ve? Cualquier ciudadano al que le llamen por teléfono con que diga sí, sí quiero votar soy simpatizante o soy miembro de Morena sin demostrar nada de ello puede votar por quien él considere o ya considere que debe ser el presidente y él o la secretaria general del partido de Morena un partido pues que es el gobernante y que depende mucho de lo que suceda en este partido lo que vaya a pasar con el proyecto de gobierno por el que votaron más de 30 millones de mexicanos en 2018 esos son los dos temas fundamentales pero también se deriva otra decisión del Tribunal Electoral que está pendiente que tenemos que conocer que es en relación a si va a ratificar lo que decidió ya el Instituto Nacional Electoral respecto al partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala México Libre el Instituto Nacional Electoral decidió no dar el registro a este partido porque bueno argumenta una serie de irregularidades desde el uso de los recursos económicos hasta las firmas de la manera que se consiguieron pero la última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también estamos pendientes de esa resolución puede revertirla puede revertir la decisión del INE puede confirmarla o puede revertirla y no nada más respecto al partido México Libre puede decidir que lo que decidió el INE de sí reconocer al partido Encuentro Solidario al PES que a él sí le reconoce el registro fue el único que le reconoció el registro puede decidir que no que no se lo entrega entonces bueno pues son cosas muy importantes porque pues depende decimos una vez más el futuro inmediato sobre todo en relación con lo de la la consulta popular y el registro de lo que suceda en Morena dentro de Morena adelante Marta Elvia ¿qué te pareció la resolución del juez del ministro Luis María Aguilar Morales? Bueno no me parece lo suficientemente sustentada y tampoco tenemos que extrañarnos mucho el poder judicial actual viene de atrás ¿no? es producto de de todo de buena parte del periodo neoliberal es herencia de de esa etapa negra como bien lo dijiste además de que el poder judicial históricamente al menos en nuestro país ha sido el más conservador de los poderes es del el actual que como decimos en su conjunto en general claro que habrá excepciones es herencia herencia de ese pensamiento que por fortuna podríamos pensar en que estamos luchando ya en el poder con el presidente actual por dejarlo atrás sigue siendo pues un enemigo para la cuarta transformación este poder judicial no es el que necesita la cuarta transformación habrá que luchar por cambiarlo y bueno este señor que ha tenido el presidente Luis Mora verdad que tiene ha tenido el encargo de presentar elaborar el proyecto no nos ha sorprendido el el sentido en que ha en que viene su resolución su proyecto pero sí lamentamos la pobreza creo yo del sustento se veía venir que su tesis iba a ser respecto de los derechos humanos pero tampoco tiene mucho sustento repito porque no se está hablando de una consulta condenatoria no 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 es la consulta en sí no es un juicio es como bien lo señala tanto la pregunta que ha presentado la petición del presidente como la de la ciudadanía en este caso él está resolviendo la resolución viene por la solicitud del presidente solicitud del presidente pero todavía no dice nada de la solicitud no todavía no sí sí son dos peticiones la del presidente y la de los ciudadanos que la acompañaron de pues casi dos millones de votos ¿no? sí y esta es más relacionada la petición del presidente ¿verdad? pero lo dice bien es para que se investigue una presunta comisión de delitos en contra del pueblo y de la nación no se está la consulta no es para que se declare una sentencia en contra de ellos ¿no? es para que se investigue entonces ¿en qué sentido se están violentando los derechos humanos de estos expresidentes cuando se están presentando suficientes pruebas de por qué deben de ser investigados eso por una parte y por otra porque ya ha habido demandas en contra de ellos que no han procedido bueno ese también es otro terreno pero en este caso si vamos a hablar de los derechos humanos de los ciudadanos expresidentes pues también están los derechos humanos de los demandantes de la consulta de los del propio pueblo ¿no? los derechos humanos que presuntamente ellos violaron los presidentes ¿no? porque en un balance así bueno serían mucho mucho más importantes desde luego la presunta violación de derechos de toda una colectividad del pueblo de la nación los derechos humanos de todas las categorías y que se han violado por los gobiernos de estos expresidentes serían dijéramos en un orden jerárquico mucho más importantes o prioritarios de manera de que no nos no nos va a convencer al pueblo no le va a convencer una una votación que el primero de octubre si si esta resolución se acepta por la mayoría no va a dejar conforme a la ciudadanía definitivamente que no veremos qué sucede pero desde el punto de vista jurídico bueno es como en todo lo que ha sido la lucha también aquí tiene que ver con las corrientes de pensamiento con las corrientes ideológicas que prevalecen repito en este poder que son precisamente conservadoras sí abogada fíjate que me llamó muchísimo la atención ayer la reacción y los comentarios que hizo el presidente de la república él estaba en su ejercicio diario de las conferencias de prensa que conocemos como las mañaneras ahí en palacio nacional cuando la reportera de reforma le pide su opinión sobre este proyecto de resolución que dio a conocer el ministro Luis María Aguilar Morales y el presidente no sabía nada no sabía de qué él estaba hablando hasta que le dice a ver de qué se trata y le dice no pues es que acaba de suceder y se hace unos minutos que se dio a conocer primero lo primero que me llamó la atención es la independencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es algo diferente con el pasado inmediato cuando sabemos que los ministros recibían las llamadas del presidente a veces directa de directo del presidente para decirles en qué sentido querían que vinieran sus resoluciones ahora el propio presidente de la república no sabía que ya había salido este proyecto de resolución y se dio el caso de ministros que recibieron incluso llamadas de obispos y que así tuvieron que reconocer lo que sucedió cuando se estaba discutiendo por ejemplo el derecho a la libre maternidad despenalizar el aborto pues hubo obispos que se atrevieron a llamar y a decir que lo hacían a nombre del papa lo cual era mentira eso sucedió en otro momento pero aparte de que me llamó la atención eso también yo conocí el reporte índigo un periódico tan importante que tiene su origen en Monterrey y que da el antecedente de quien es el ministro Luis María Aguilar Mora fue nominado en 2009 para ser ministro para ser admitido en la Suprema Corte como ministro promoverlo como ministro de la Suprema Corte fue nominado en 2009 por el presidente Felipe Calderón entonces presidente de la República y que es pues uno de los exmandatarios señalados para que sea juzgado según solicitud que fue presentada la Suprema Corte tanto por el presidente como la otra que presentaron los ciudadanos acompañada no sé ya la cifra exacta pero se cubrió se rebasó el mínimo del 2% del estado nominal que es 1.800.000 se rebasó esa cifra para solicitar darle a la Corte que autorice la consulta popular bueno pues el ministro Luis María Aguilar Morales fungió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en el periodo de 2015 ya con Peña Nieto de 2015 a diciembre de 2018 o sea era el que estaba representando el Poder Judicial y la máxima este corte en el país en el momento en que el presidente López Obrador asumió la presidencia de la República se trata según el perfil que detallan los periodistas de Reporte Índigo pues de un juez que tiene un ministro que tiene un corte ideológico muy reaccionario y una visión muy formalista de la ley y esto lleva al siguiente punto que te quiero preguntar de la reacción que tuvo el presidente ayer los comentarios que hizo dijo no, 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 no que no me cite en el artículo 35 constitucional ya me lo sé dice en ese se sustenta el juez para decir que se violan los derechos humanos en nuestra opinión dice el presidente no es no se viola ningún derecho humano porque justamente dijo lo que tú estás señalando ahorita abogada lo que se está pidiendo es una consulta pero quien llevará todo si la gente dice sí sí llévese a juicio a los expresidentes y llevará todo el procedimiento pues serán las instancias correspondientes en primer lugar la Fiscalía Autónoma General de la República y con apego a derecho y bueno aquí se mencionó algo por parte del presidente que quiero que me des tu opinión que nos des la opinión a cuatro vientos dijo le pide a los ministros dice porque este es el proyecto que se va a empezar a discutir el primero de octubre y se tiene hasta el día seis de octubre para ya emitir el fallo la sentencia definitiva de la corte respecto a este tema y le pide a los ministros dos cosas una que decidan conforme a derecho y tomando en cuenta el sentimiento del pueblo que hace esta petición de consulta popular y dos esta palabra me pareció muy importante que no se dejen intimidar a los ministros bueno yo agregaría otro elemento para que tú lo analices y es como un proceso de transformación como el que se está proponiendo al país después de las elecciones de 2018 requiere también ampliar la concepción de la democracia y del derecho hacia un sentido más profundo que el formalismo de las leyes por favor Marta dime qué piensas de todo esto y la palabra esa no se dejen intimidar reconozco que no no vi yo ahora esta conferencia del presidente pero me agrada mucho lo que nos informas es bueno que el presidente mantenga esta posición y la exprese porque esa forma tan mecánica que tienen estos jurisconsultos neoliberales ¿no? de interpretar nuestra constitución ese constitucionalismo reaccionario de ellos de de ser como te digo eh demasiado cuadrados y mecánicos en su en para nada dijéramos hacen una interpretación dialéctica eh científica de 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 la constitución del constitucionalismo eh lo lleva a tener ese tipo de resoluciones eh en favor del atraso de las posiciones conservadoras reaccionarias eh porque también nuestra constitución es es producto de un proceso revolucionario y este artículo 39 por ejemplo que nos habla de la soberanía popular siempre ha sido soslayado por este tipo de interpretaciones cuadradas que te digo y inclusive estos presidentes todos todos los presidentes al tomar posición hacen un juramento ¿no? un juramento me parece que está en el artículo 87 de la constitución de protesta de 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 respetar la constitución y las leyes que de ella emanan y de que no será así el pueblo se los demande entonces no son ciudadanos comunes y corrientes los que para los que el pueblo está pidiendo investigación investigación de presuntos delitos contra el pueblo y la nación son expresidentes de la república que juraron que juraron lo que acabo de decir todos estos elementos y más no son concientizados en ese tipo de interpretación mecánica de los derechos humanos así que sí es muy conveniente que el titular del poder ejecutivo el presidente de la república les recuerde que tienen que hacer una interpretación dialéctica dijéramos de la constitución y darle al pueblo el valor que tiene como entidad para hacer este reclamo es una el pueblo es una parte del estado un elemento del estado muy importante no es posible que se considere en una interpretación sobre los derechos humanos de que son un elemento de que estos personajes son siempre ciudadanos no es así y considerando esa parte que habla el presidente que es el sentimiento el sentir bueno es una parte subjetiva que no se puede dejar de valorar porque a la hora de la hora a la hora de los hechos resulta que ese sentimiento no es no tiene tanta subjetividad porque ahí están los hechos este país durante esos 36 años o durante esos largos periodos fue ensangrentado fue empobrecido fue saqueado fue sumido en la pobreza y en la miseria fue un periodo de retroceso en cuanto a eso precisamente a derechos humanos entonces como nos hablan de derechos humanos de cinco individuos por encima de los derechos humanos de una de una nación de un pueblo que perdió soberanía que cayó en una profunda dependencia económica que retrocedió históricamente entonces hay muchos elementos que tienen que valorar que tienen que valorar un verdadero constitucionalismo bueno yo a mí me gustaría mucho quiero he estado escuchando disculpen a veces pareciera que no estoy en la conversación pero si estoy los estoy escuchando porque tengo que monitorear cómo va y tengo que compartir nuestro programa pero si he estado escuchando mucho lo que han estado comentando lo he estado escuchando muy bien a mí me gustaría dar un poco de contexto también incluso para para justificar también lo que ustedes han estado comentando en torno a este proyecto hay que recordar que este es un proyecto que va a ser sometido el día primero de octubre a una ya al pleno de la de la Suprema Corte de Justicia en donde son siete siete ministros once ministros de edad once once ministros y son los que van a determinar qué hacer con este con este proyecto aceptarlo rechazarlo proponer uno nuevo modificarlo en fin no se cae el mundo todavía porque el proyecto está ahí es eso es un proyecto pero qué dice ese proyecto también porque creo que es este para que la gente también aunque nosotros en Cuatro Vientos de inmediato subimos completita completito el proyecto nos hicieron el favor de pasárnoslo muy rápidamente y rápidamente lo subimos completo para que la gente lo pudiera leer de seguro hay gente que no no conoce de qué estamos hablando y entonces para darle incluso contexto a todo lo que ustedes están comentando sí me gustaría mencionar algunos de los aspectos más relevantes de este proyecto para determinar y conocer qué sucede con este proyecto en qué consiste qué es miren lo lo primera entre otras cosas que y eso lo estoy tomando de un medio de comunicación ha estado siendo muy puntual en los análisis jurídicos y también en darnos la información sintetizada de toda esta complejidad que supone un documento de estas características de carácter judicial que tú de seguro licenciada conoces perfectamente bien que a veces es un amotreto de casi 150 cuartillas es una cosa increíble o sea para que se vea que también es muy difícil poder sintetizarlo pero en animal político tienen al personal suficiente como para poderlo hacer y nosotros nos sumamos a esto y creo que es un es un documento muy objetivo en el sentido de decir bueno en esto consiste entre otras cosas este proyecto señala que la consulta popular debe considerarse inconstitucional porque la y entrecomillado la materia que se solicita consultar de acuerdo a su diseño y contenido conlleva en sí mismo una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos y una afectación a las garantías para su protección al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo desnutar desnaturalizando con ello su propósito y finalidad ahí un entrecomillado segundo entrecomillado argumenta la consulta popular puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público a estos cinco expresidentes lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho al debido proceso penal pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas ofendidas y en la sociedad en general el análisis continúa plantea que la forma en que se redactó la pregunta al permitir identificar a quienes la consulta propone investigar entrecomillado puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas que ejercieron el cargo de presidente de la república en periodos pasados de acuerdo con el ministro Luis María Aguilar la consulta viola también y restringe derechos humanos reconocidos en la constitución y ahí va entrecomillado también un aspecto relevante la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección lo que en este caso se advierte por las múltiples violaciones constitucionales que aún en forma individual son suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto de la consulta popular pretendida como a continuación se explica y dice este tribunal constitucional ha considerado que la finalidad de brindar información aun cuando se trate de eventos de interés nacional no puede justificar la violación a la presunción de inocencia de las personas al exponerlas a los medios de comunicación como culpables y también considera que la vulneración de los derechos humanos de los acusados de la comisión de un delito puede generar un efecto corruptor en todo el proceso procesal en suma esta suprema corte considera que el objetivo de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación por sí mismas de celebrarse tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y de sus garantías es lo que dice así de una manera sintetizada les digo es una cantidad impresionante de argumentaciones hay muchísimas presuntas violaciones a garantías de estos cinco personajes pero de momento pues aquí me quedo para que ustedes ya comenten esto que yo les estoy diciendo de alguna forma pues le está dando también sentido lo que ustedes han estado comentando adelante por favor gracias Javier si nos va adelante si bueno yo creo que como tú dices tiene mucha retórica es reiterativo sobre lo mismo sobre lo mismo no aporta nada más esta resolución o proyecto y es que se hizo un esfuerzo por parte de este ministro por tratar de demostrar que que hay violación a los derechos humanos de cinco personas pero fue inútil su esfuerzo porque repito la clave está en que se está pidiendo que se investigue una presunta violación no es una consulta para condenarlos es una exigencia una demanda del pueblo respecto de lo que estamos sintiendo estamos sintiendo como un vacío en la en la tarea investigativa en la en la persecución de un delito que siente o de en este caso estoy hablando en singular pero pero de manera simbólica la persecución de delitos que se están dejando de lado que se están soslayando que deben de ser investigados porque la realidad objetiva y los hechos es lo que se vivió durante esos años y en los resultados que estamos viendo un país que dejaron sumido en la corrupción no está saliendo está florando una barbaridad de actos de corrupción de saqueo a la nación y ahora estamos entendiendo que no fue solamente políticas equivocadas sino que hubo una terrible un terrible abuso del poder donde se sirvieron se apropiaron de bienes de la nación de manera ilícita está claro que hubo actos terribles de corrupción entonces y también otra realidad muy objetiva es todas todas las vidas perdidas todas esas fotos todos esos muertos que siguen saliendo toda esa barbarie ese salvajismo en que cayó la nación alguien tiene que responder por eso y dar cuentas que no se han dado se tiene que investigar solamente por hablar de dos cosas sentidas bueno entonces el querer convencer de que los derechos humanos de cinco personas están por encima que no son simples personas repito que fueron los responsables de las riendas de la nación de todos de todos estos años que dejaron ese desastre ese retroceso entonces pretender que aquí se puede hablar de derechos humanos no no tiene sustento aquí no lo han no han hecho un trabajo desde el punto de vista jurídico que convenza tendríamos nosotros que estar hablando de una constitución de tipo o de corte fascistoide una constitución como la que dejó Pinochet en Chile para que dijéramos nosotros que entonces si tiene hay una interpretación adecuada de la constitución para proteger los derechos de cinco personas que son dijéramos que gozan de un privilegio superior por encima de la colectividad o de la sociedad mexicana porque una constitución como la nuestra no da no da para interpretar que los derechos humanos de cinco expresidentes estén sean superiores estén en un nivel de digamos de de privilegio por encima de los derechos humanos de nuestra población repito simplemente que donde dejan entonces la soberanía popular en donde queda entonces el artículo 39 de la constitución y donde queda entonces el juramento que hicieron estos expresiones que hace cada expresidente de qué sirve también es retórica en la constitución el decir que el pueblo os lo demande que el pueblo me lo demande estamos demandando que que se que se investigue que y que responsabilidad o presunta responsabilidad hay aquí la presunta responsabilidad de esta desgracia de todos estos años en quienes llevaron las riendas del país ahora bien está la posición de los que dicen que si hay pruebas que se investigue y punto pero volvemos a lo mismo no son cinco ciudadanos comunes y corrientes ellos todavía aún como expresidentes están arropados de un de de un poder de un poder que ellos beneficiaron en su momento de la oligarquía nacional y transnacional que está tras ellos ellos si pueden entonces tener esa fuerza que los sigue protegiendo y el pueblo no puede tener la fuerza del derecho la fuerza de de una constitución que es resultado de un proceso revolucionario ¿verdad? mira te voy a comentar algo que viene también en este proyecto relacionado con esto que tú estás diciendo y es yo creo que es un tema también que se debe analizar a fondo porque toca una cosa muy sensible en cuanto al artículo 39 que es el poder finalmente de la nación reside en el pueblo la soberanía de la nación en el pueblo y el pueblo es el que finalmente gobierna en un gobierno en una en un estado de derecho como el de nosotros como el que nos estamos dando nosotros aquí en México dice en la página 24 de de este proyecto que dice el proyecto esta suprema corte llega a la conclusión de que dicho objetivo a propósito no es posible realizarlo en un estado democrático de derecho al realizar la consulta y hacer una investigación porque dice esto aquí estoy leyendo textualmente ya el proyecto no es un resumen dice textualmente pues la investigación persecución y en caso de acreditarse la sanción penal y administrativa de los expresidentes mencionados escapa a la opinión y consulta de la ciudadanía mexicana repito escapa a la opinión y consulta de la ciudadanía mexicana debido a que en atención al derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas ofendidos y a las posibles víctimas indirectas de esos supuestos delitos lo subraya lo siguiente las autoridades del estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona sea un expresidente exfuncionario o cualquier persona que atente contra el estado de derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona esto lo menciono para agregarle carnita lo que estás comentando si nada más yo quiero hacer un comentario marta que me parece que es fundamental primero no desconocer que no se nos olvide que ya están abiertos varios procesos en la Fiscalía General de la República que son procesos en los que están imputados personas en lo individual pero que la investigación misma de los casos como por ejemplo la estafa maestra que tiene en la cárcel a Rosario Robles Berlanga porque ella operó gran parte de la acusación operó gran parte de esta estafa maestra cuando fue secretaria de desarrollo social hoy secretaria del bienestar y luego después secretaria titular de la sedatu bueno desde ahí el desvío fue millonario se calcula de lo que ha comprobado hasta ahorita la auditoría superior de la federación más de cinco mil millones de pesos pero quienes participaron en esta investigación estiman que el monto puede llegar fácilmente a los veinte mil millones de pesos y se trata de una persona que está acusada pero que implica a toda una red de corrupción y que apunta directamente a Enrique Peña Nieto no hay ahorita una disposición de Rosario Robles de delatar a sus cómplices pero así como en su caso está el de Emilio Lozoya que está enjutado él de casos muy graves de corrupción a través de Odebrecht que es esta empresa que corrompió a gobiernos de muchísimos países y que hizo caer gobiernos de muchos países investigados por la corrupción y que en México no les habían tocado un pelo bueno pues Emilio Lozoya él sí acepta acogerse a la figura de testigo colaborador y lo primero que va revelando te hace ver comprender que se trata de otra enorme red de corrupción trans sexenal ya están implicados aquí no nada más Peña Nieto sino Felipe Calderón y se menciona incluso a Carlos Salinas de Gortari voy a lo siguiente Marta este la magnitud de los asuntos a juzgar que muchos ya están iniciados en la Fiscalía General de la República es tal que requiere de una participación fuerte de la nación porque va a tocar fibras muy sensibles y va y va a poner en riesgo mucho de lo poco que hay de la estabilidad política del país y esta estabilidad política solamente se puede sostener con una sociedad dispuesta a ir a fondo en la corrupción yo quiero mencionar al respecto que el presidente de la República no ha querido él denunciar directamente los casos de corrupción pero también ha dicho no voy a ser tapadera de nadie y los casos que ya están denunciados que sigan su curso ahora lo que está diciendo el presidente de la República es si existe ese respaldo popular dispuestos a que entremos a un proceso de este tamaño yo obedezco la decisión de la mayoría significa esto que los casos que están ahorita en la fiscalía tendrían que ir forzosamente a fondo y convertir estos procesos en unos mega procesos o maxi procesos como ha sucedido justamente en los países que logran cambiar su régimen de gobierno su régimen político países donde la democracia ha logrado terminar con dictaduras militares y que por decisión de la ciudadanía de los pueblos entran a estos procesos que son muy costosos en muchos aspectos ponen en riesgo a los fiscales ministerios públicos a jueces a políticos no nada más ponen en riesgo a los que son señalados como presuntos culpables sino a los que los van a juzgar entonces el presidente nos está alertando de que si le vamos a entrar a esto tiene que ser una decisión democrática una determinación importante del pueblo de la sociedad mexicana que obligue a él mismo que no lo quiere hacer a presentar todas estas denuncias en conjunto se dice muchos de los casos pueden ya estar como prescritos pero eso lo va a determinar la investigación es la investigación conforme al derecho la que determinará qué casos estarán prescritos o no y en todos los casos de las naciones que han entrado a este tipo de procesos de Argentina Chile Ecuador Guatemala en todos estos casos finalmente lo que se constituyen son las comisiones de la verdad porque hay un derecho fundamental un derecho humano que es el derecho a la verdad entonces también este es importante para cerrar un capítulo de nuestra historia y poder construir lo que sigue por eso decíamos que este lo que suceda con esta solicitud de consulta popular es determinante para lo que viene y aquí va mi pregunta para ti abogada así como la solicitud no está planteando ya que sea un juicio no es un juicio es una solicitud de juicio no está pidiendo que la gente vaya a votar y declare culpable en las mesas de votación culpable a los presidentes sino que está planteando que los ciudadanos vayan y digan queremos que se abran juicios lo que está sucediendo ahora es un proceso en la Suprema Corte que apenas conocemos el inicio la presentación del proyecto pero ya dijimos ya comentaste tú también que es el día primero cuando inicia la discusión plenaria de los ministros de la de la Suprema Corte para dar su fallo definitivo el día 6 tienen hasta el 6 de octubre para dar este fallo pero también nos falta un aspecto que es muy importante además de que falta todavía la solicitud que analicen la solicitud de los ciudadanos nos falta algo que los obliga la ley y que es a si está mal planteada si consideran que les asiste derecho a los ciudadanos en solicitar una consulta pero está mal planteada la pregunta y puede vulnerar algunos de los derechos humanos los ministros están obligados a rehacer esta pregunta lo primero que tienen que lo primero que tienen que decidir me parece que aquí se equivocó el ministro es si los ciudadanos mexicanos tienen derecho o no a solicitar una consulta si tiene una trascendencia nacional de importancia esto no lo toca toca nada más la cuestión de los derechos de los impulpados los derechos humanos el debido proceso pero no dice una palabra en lo que conocemos hasta ahorita sobre la trascendencia nacional de la petición de la consulta entonces creo que lo primero que tienen que decidir es si tiene esa trascendencia si los ciudadanos tenemos derecho a una a esta consulta y después de que decidan ellos y deciden que sí entonces tienen como ministros tienen que ayudar a replantear la pregunta en caso de que vulnere alguno de los derechos y me llamó la atención en lo que dijo el ministro Luis María Aguilar respecto a que se desecha también por inconstitucional la propuesta que hace la solicitud presentada por el presidente de la república porque menciona a los presuntos culpables menciona personas ¿verdad? y creo que no es el caso de la solicitud en la que tú participaste abogada de la recabación de firmas donde se habla en general sin mencionar nombres bueno pues ¿qué piensas de esto? o sea entrar a la corte a ese proceso de fondo respecto a los derechos de los ciudadanos a una consulta y segundo ¿será capaz de entrar a asesorar a cuidar el debido proceso mismo de la consulta para plantear la pregunta de la mejor manera? yo creo que este este proceso en el que estamos pueblo y gobierno ¿verdad? es muy interesante por donde se le vea para empezar si no hubiese sido por el triunfo del primero de julio del 2018 no estaríamos en esto o sea es ese triunfo lo que ha creado las condiciones o lo que creó las condiciones para que se esté dando este gran debate y si nosotros estamos inconformes con este poder judicial que nos heredó el neoliberal el periodo neoliberal pues esta es una una dijéramos un momento muy importante para poner a este reto a este poder judicial a su máxima autoridad que la suprema que la que la suprema corte de justicia de la nación para demostrar hasta donde este poder judicial es el que necesita México a partir de de este cambio que se ha dado del primero de julio y que empecemos entonces a caminar a hacer esfuerzos para modificar para hacer un nuevo nuevo en un nuevo proyecto de nación cambiar este poder judicial otro poder judicial porque este seguramente que no va a dar la medida que no es el que requiere el México de la cuarta transformación entonces lo importante aquí es que los le vamos a los estamos poniendo en una situación de que nos dejen claro que exhiban exhiba este poder de que está hecho de que de que cojea de que lado se va a poner en una en pocas palabras y este debate que ellos hagan de esta solicitud de esta solicitud que le hace la nación será muy revelador eso es para mí eso es lo más importante nosotros cuando participamos y llevamos cinco mil trescientas firmas por cierto nada más de nuestro colectivo y esta es una proeza que hizo el pueblo de méxico que tampoco quieren quieren ver los enemigos de la cuarta transformación no el primero me voy aquí a salir un poco del tema según paréntesis primero trataron de minimizar y vaticinaban que no iba a poderse y que por eso el presidente ya estaba adelantando su propia solicitud porque no se iban a reunir las firmas en escasas 15 días y para los puntos lejanos geográficamente del centro del país como nosotros no fueron 15 días fueron 11 días porque tenemos que prever el traslado de que físicamente fue una compañera llevarlas entonces de 12 a 14 días se juntaron más de 2 y medio millones de firmas algunas quedaron ya sin entrar porque se quedaron en los envíos en el trayecto fue realmente una lucha épica la que vimos de reunir este este sentimiento del pueblo plasmado en firmas júzguese investiguese a estos a estos expresidentes bueno entonces que está revelándose aquí el pueblo le pone la ciudadanía los ciudadanos legalmente reconocidos no es así el pueblo la masa que ellos no les gusta ese concepto hablemos de un concepto jurídico la ciudadanía de acuerdo a la ley les está planteando a ellos este reto y la verdad es que van a votar y votan en contra de que son un poder judicial que habla mucho de derechos humanos y de democracia pero les cierran el paso a la democracia participativa les molesta mucho la participación del pueblo no quieren abrir esa puerta están están negados a que participe el pueblo y la ciudadanía en los destinos de la nación y tienes mucha razón Olguita tienes mucha razón esa parte esa parte no la toca este esta resolución este proyecto de resolución no se enfoca en y los derechos humanos de la ciudadanía del pueblo y los derechos humanos de los ciudadanos bueno eso hemos estado comentando ya desde ese ratito Marta me gustaría mucho también de alguna forma saber si tú tienes si tú tienes información porque esto que está pasando con este proyecto nos abre totalmente un panorama muy interesante en cuanto a interrogantes del país que queremos efectivamente yo en eso coincido con las dos definitivamente esto no tiene ningún antecedente histórico en el México moderno en el México contemporáneo estamos este caminando sobre terrenos pantanosos si estamos en los argumentos de un de un ministro que será de derecha si es un ministro de izquierda pues tendrá también sus propios este sus propios argumentos y habrá los de derecha que los que critiquen a los de la izquierda en fin pero esto me plantea este reflexiones sobre dos en dos aspectos o sea creo que es el momento de que que empecemos los mexicanos a trabajar en una reforma al poder judicial a profundidad que se presenta pero pero yo siempre siempre critico el hecho de que pedimos por ejemplo o sea nos ponemos muy sensibles en este tipo de temas seamos de derecha o de izquierda o del centro como sea pero por ejemplo cuando cuando alguien presenta una iniciativa de ley nadie cuestiona el que los especialistas el que las organizaciones civiles el que los abogados los colegios de abogados este la comunidad jurídica internacional pues opinen dígan oigan saben que este documento pues este para empezar no nos lo han hecho llegar para poderlo analizar tampoco nos han pidido nuestra opinión a lo mejor nosotros tenemos un montón de cosas importantísimas que decir sobre cómo crear un poder judicial para empezar realmente autónomo ¿sí? y es que hay que ver pues el procedimiento que se sigue para determinar quién es magistrado y quién es magistrado en la Suprema Corte de Justicia y en las salas ¿quién acaba de enviar la propuesta para los magistrados de los cinco para ocupar dos puestos que se deben desocupar? es el presidente de la república entonces de nueva cuenta estamos sujetos a una tercera persona a un político de alto rango o un partido político que es el que va a determinar quién es juez y quién no es juez y entonces cuando nos vemos afectados por el racionamiento jurídico de ese ministro o de alguno de estos ministros pues de inmediato sacamos sus antepasados panistas comunistas priistas perredistas lo que sea entonces necesitamos crear una fórmula que nos permita primero tener un poder judicial auténticamente autónomo ¿sí? apunto que se elija como se elija en otros países ¿sí? que se propongan a los mejores este a los mejores jueces a los mejores abogados de este país a los mejores fiscalistas para que puedan ir ascendiendo haciendo una carrera ajena totalmente a los partidos políticos y a sus intereses y a los políticos y a sus intereses entonces por un lado es ese ese es un aspecto muy importante que creo yo que qué bueno que se está dando este debate porque creo que podemos finalmente sacar algo muy bueno muy novedoso y algo que realmente nos ponga de nueva cuenta a la punta a nivel internacional de los sistemas judiciales y que termine con esa corrupción ¿sí? porque pues a ver hace unos días deliberaron ochocientos millones de pesos a la cuenta de de quien fue de este señor gordito ex gobernador de Barruz por una por una ajá por una iniciativa que impulsó en sus últimos días como ministro de la Suprema Corte el señor Medina Medina Mora exactamente Eduardo Medina Mora que conocemos todos sus antecedentes y gracias a lo que me dio anda prácticamente en calidad de prójulo entonces caramba creo que si eso no nos sirve de experiencia lo que está sucediendo en este momento con este tema de la consulta pues caramba pero el segundo el segundo y así ya tiene que ver contigo porque tú estuviste participando muy activamente Natalia en la recaudación de firmes ok el día primero de octubre vamos a saber qué va a pasar con la con la petición que hizo el presidente de la república a lo mejor no pasa y si no pasa viene enseguidita la que presentaron esos 2.700.000 800.000 personas que en el país en 15 días lograron esta extraordinaria en 12 días lograron esta extraordinaria participación que a mí me alienta mucho porque me da esperanzas de que este país puede cambiar realmente y puede emprender reformas de fondo ok oye pero no sabemos sabemos que se presentó a la suprema corte o perdón no sé si no sé si al senado de la república no sé primero ante quién se presentó la petición y el senado no sabemos cuál es el planteamiento en el caso de Andrés Manuel López Obrador bueno se le dio una amplia decisión bueno yo no la conozco perdónenme yo me dejaron ni óvito en ese aspecto no sé qué dice sí 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 pero eso es todo o sea sí 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 o sea sí leí sí leí y la firmé efectivamente la firmé porque se me dice que es algo justo que es algo importante para el bien del nacimiento de la democracia en este país pero o sea se presenta así nada más se presentó así nada más Marta Elvia o lleva también una como lo hizo una exposición completa de motivos y no sé si en esa exposición de motivos le estén dando argumentos a un nuevo ministro que haga otro nuevo proyecto para presentar ante el pleno y decir bueno pues es lo más de lo mismo que presentó Andrés Manuel López Obrador pues ¿saben qué? esto es lo chido esto está muy bien ¿sabes? no sí claro la petición lleva argumentos argumentos y también la que presentó el presidente de la república pero claro que lleva su propia exposición de argumentos de por qué se debe de hacer la consulta o sea argumentos para sustentar la procedencia de la consulta ¿sí? nada más que en el caso de los aquí hay que hacer una puntualización en el caso de la de la solicitud de los de los ciudadanos también van a calificar la trascendencia ¿sí? la constitucionalidad de la también el tema de la trascendencia y bueno a mí me me importa mucho lo que tocó ahorita Javier respecto de qué elementos han llegado a la a la Suprema Corte de Justicia o a la categoría de ministros de la Suprema Corte como es el caso de Eduardo Medina Medina Moran que es un impresentable para ya para prófugo ahorita por este presunto delito de lavado de dinero y bueno este tuvo oportunidad de renunciar y de y de irse pero está prácticamente en calidad de prófugo y sí han llegado a la Suprema Corte ministros como este este el que estamos hablando ahorita que presentó la la resolución proyecto de resolución a ver adelante Marta ya para cuando él lo hizo ministro prácticamente este señor por dedazo no Peña Nieto ya era una un personaje muy desprestigiado en la política nacional su paso por la Suprema Corte hizo un daño muy grande porque sus criterios no sus sus tesis no crearon jurisprudencia o tesis muy importantes para los para los tribunales para los colegiados con los cuales hizo un daño terrible en muchos casos por ejemplo para los exbraceros recuerdo yo este caso de que los exbraceros habían ganado un juicio con una sentencia impecable en un colegiado por cierto que la juez que dio esta sentencia es hija de la de la exministra hoy secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero una hija de ella dictó esta sentencia en favor de los exbraceros que siguen pidiendo sus ahorros de aquellos años de la de la según de los años 42 64 ¿no? en que se les descontró el 10% de sus salarios y que el gobierno de México se quedó con ellos porque el gobierno de Estados Unidos se incumplió con la remisión de esos ahorros al gobierno de México aquí es donde el gobierno se los apropió y por todos estos años fueron alrededor casi 6 millones de trabajadores hoy quedan reclamando esos recursos pues apenas si serán dos millones de personas y los que traen ese juicio son mucho menos sin embargo ellos ¿en 2016 no hay que nada más para el comodato? ¿en 2016? ¿en 2016 el gobierno mexicano contabilizó el recurso ¿sabes cuánto se debía a estos graceros mexicanos? 5 billones de pesos así es pero finalmente la sentencia lo favorecía con un millón de pesos y fracción a cada uno pero resulta de que el paso de este señor por la corte hizo que eso se viniera abajo ¿no? y también tenemos el caso ahora de estos de estos recursos de de este señor Camel Nací Jorge pederasta acusado de cuatro por el libro de de los los ¿cómo se llama? de los demonios del Edén sobre la pederastia los demonios del Edén desde entonces alrededor de cuarenta personajes entre ellos Miguel Ángel Yunes este señor varios ahorita se me van del el gober el gober precioso y azúcar azúcar fue el que ayudó a el torturador ¿no? porque están acusados de trata de personas y de tortura ¿no? bueno Lidia Cacho demuestra ahí que Cacif y otros son son presuntos delincuentes de trata de personas de pederastia de delitos terribles contra contra la niñez y resulta de que este señor gober precioso el gobernador marín mario marín de puebla le ayudó a su amigo ¿no? a su amigo este delincuente terrible a atacar a la a la periodista que hace esta investigación a Lidia Cacho y a y a este sujeto víctima de tortura y bueno ellos están son prófugos a propósito de prófugos se le ha localizado ya liberaron recursos y los van seguramente ya los ya se los llevaron en ese en esa liberación a otro lugar a otro país y a qué se debe a sus a sus criterios de tesis de que un criterio de tesis inadmisible de que para que se bloqueen estos recursos tiene que haber una petición desde el exterior no de desde inclusive no tiene sentido porque va en contra inclusive de la soberanía del país o sea no puede ser que una tenga que ser una investigación que venga desde fuera del país porque una investigación local no puede pedir el bloqueo de estas cuentas y entonces esto ha venido tirado algunas de las buenas investigaciones que ha hecho la unidad de inteligencia este fiscal ¿no? financiera perdón a cargo de señor Santiago Nieto que está haciendo un extraordinario trabajo ahí pero la secuela que dejó este señor ministro de la corte un verdadero pues delincuente pasó por ahí han habido como diría el delincuente así cantidad cantidad bueno de hecho de hecho la Suprema Corte de hecho la Suprema Corte se han presentado otras solicitudes de consulta popular y las han rechazado la más importante que fue rechazada fue la que presentó el propio López Obrador cuando todavía estaba en la oposición pidiendo que un tema de tal envergadura como era la reforma energética se sometiera a criterio de la ciudadanía que dijeran si que fueran los ciudadanos quienes dijeramos si queríamos o no esa reforma que estaba proponiendo Peña Nieto la Suprema Corte rechazó esta petición de consulta y ahora sabemos cómo se hizo esa reforma energética cómo se hizo elaborada primero no elaborada ni siquiera por los políticos mexicanos elaborada por transnacionales y con la redacción de puño y letra de Odebrecht la gran corrupta y corruptora de gobiernos en el mundo entero ellos redactaron la reforma pero además bueno por la denuncia que hace denuncia de hechos que hace Emilio Lozoya pues sabemos que se hizo comprando los votos así con maletas de dinero con bolsas de billetes a los legisladores y de lo que tendrá que rendir cuenta también el propio Ricardo Anaya que ahora aparece queriendo lucir como salvador de México ante el desastre pero tiene esa cola larga que le pisen y tiene por lo menos que aclarar ante la justicia la acusación que se le ha hecho de que recibió 608 millones de pesos para promover entre los legisladores de su partido el IPAN la aprobación de la reforma energética si se hubiese hecho una consulta popular seguramente la población no habría aceptado esa reforma energética y no estaría la paraestatal petrolera y todo lo que tiene que ver con la energía entregada a transnacionales y no estaría México en una situación de crisis tan grave como la que pasamos pero bueno tiene que ver esto con la Suprema Corte que tradicionalmente Marta parece ser que en todos los países es donde se acomodan los poderes más conservadores y los vicios más estrechos con el gran capital con lo que aquí se le ha dado en llamar los que constituyeron la mafia del poder y con esa mafia del poder aparecieron personajes recientemente el año antepasado sentaditos ahí todos en la boda del abogado de la mafia así le llamaban Juan Collado que por cierto ya está preso amiguísimo de Carlos Romero de Shams y Juan Collado ya está preso por acusaciones de asociación delictuosa y presuntos actos operativos ilícitos con recursos no justificados es decir lavado de dinero está preso ya tiene más de un año preso Juan Collado pero todavía hace no mucho tiempo pues apareció muy contento cantando en la boda de su hija su hija Mar así se llama ella y en una hacienda no recuerdo ahorita el nombre donde donde se congregó todo este grupo de poder que ahora se ve de una manera u otra vinculada a una cantidad impresionante de actos en esa boda estuvo ni más ni menos que el ministro Luis María Aguilar estuvo ahí conviviendo con la crema innata de ese grupo donde ya hay varios indiciados señalables de varios delitos o había otros andan prófugos pues vamos a esperar a ver qué sucede el día primero creo que va a ser la sesión de la suprema corte más vista en el país medio mundo y en el extranjero también y bueno es cómo van ellos a permitir está difícil ¿no? sería no solo juzgar a cinco personajes sería esos son los símbolos sería juzgar a todo el periodo neoliberal sería juzgar el modelo neoliberal en México y bueno eso no le va a aparecer nunca al Fondo Mundial Internacional ni al Banco Mundial ni le va a aparecer al Pentágono ni a la CIA ni le va a aparecer a Washington son los poderes que está enfrentando el pueblo cuando quiere hacer juicio de estos personajes es la verdad por eso es lo que tú dices Olita tiene que tiene que el pueblo no solamente estar unido para pedir la consulta tiene que estar unido para saber lo que esto significa que juzgar a estos personajes requiere de un pueblo unido cohesionado en torno a defender al presidente a defender las instituciones de este nuevo gobierno porque solo así podemos enfrentar la cuarta transformación en cuanto al combate a fondo a la corrupción y a la impunidad ya aquí cuando digo al presidente que está comandando lo que hemos llamado la cuarta transformación y que va a trascender a este sexenio porque como lo hemos dicho verdad este gobierno solo está abriendo una nueva etapa no no es la realización yo creo que este proceso de la Suprema Corte también va a llevar a lo que mencionaba Javier a la necesidad de que la ciudadanía también presione sobre la Suprema Corte para que ya realice porque sabemos que el presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar que es de lo mejor que hay ahorita en esta corte pues este ha dicho pero ya tiene meses que está elaborando una reforma a fondo del sistema penal mexicano bueno pues vamos a a ver que que nos rindan ya cuentas y que se impulse porque creo que el siguiente paso sea cual sea la resolución que saque la Suprema Corte pero con más razón si llega a rechazar estas peticiones de consulta popular creo que por ahí se tiene que encauzar un movimiento también ciudadano fuerte de exigir esa reforma a fondo de la Suprema Corte del Poder Judicial en México de todo el Poder Judicial incluye para empezar que los ministros sean electos de la Suprema Corte de Justicia sean electos directamente por voto popular y que se les incluya en el mandato de revocación por si resultan sospechosos o directamente vinculados a actos criminales a actos delictivos pues se les revoque se les retire de inmediato y que se les bajen sus ingresos obscenos hacia allá iba también son los verdaderos cachorros de la revolución ellos son realmente los que ganan una cantidad increíble no les importa ganar dos o tres veces más que el presidente actualmente y están peleándose por tener vehículos blindados cuando sabemos de antemano que se viven rodeados de todo tipo de protección de todo tipo así es entonces ahí va llevamos una hora con casi 15 minutos ¿quieren pasar la otra cosa o alguna otra cosa que quieran comentar sobre este sobre lo de la consulta popular para entrar entonces ya a la consulta morena no bueno nada más bueno yo diría nada más el derecho tiene que responder a una realidad no objetiva es la realidad objetiva la que le plantea al derecho la necesidad de adecuarse a los cambios y aquí este es el reto una nueva una nueva autoridad judicial un nuevo poder judicial necesitamos no solamente otras instituciones pero en este caso concreto es lo que se está planteando Marta tú decide centramos a los siguientes temas que se nos quedan pendientes que los tenemos todavía pendientes o este hacemos una siguiente entrevista a ver ¿qué preguntarías aquí o qué preguntarían Javier? tú nos mencionaste la importancia que tiene y tiene que ver con lo mismo que va a con Morena porque porque están los están órganos como el Instituto Nacional Electoral y la propia el propio Tribunal Electoral decidiendo prácticamente pues la vida de Morena ¿no? Sí y Morena no es algo que le interese solo a los morenistas es algo que nos interesa a todos hay una lección histórica Marta la lección histórica es que los países que han entrado a procesos de transformación y que no van acompañados realmente de la fuerza política que los llevó al poder constituidos como partido frente organización como se llamen pero que es la organización partidista cuando la visión partidista se queda atrás estos gobiernos tarde que temprano caen y muchas veces caen a manos de la fuerza contraria que es la derecha o la ultraderecha y que empieza como está empezando aquí en México con actos que hasta risa dan que se hacen memes y dicen uy mira son 200 personas ahí con sus casas de campaña vacías en el Zócalo y no tienen fuerza no hacen nada pero si por otra parte se está bombardeando acabando los cimientos o cavando los cimientos de la fuerza política organizada que llevó al gobierno a quien propone una transformación de régimen pues tarde que temprano se unen todos los demás enemigos máxima imagínate si entramos a un proceso de enjuiciamiento a estos ultrapoderosos todavía expresidentes por los vínculos por las complicidades que tienen con grandes empresas por todo lo que hicieron a favor de todo lo que hicieron en daño del pueblo lo hicieron a favor de una minoría poderosa entonces bueno si entramos a un proceso sin un partido que tiene a su gente en el poder y que tiene la capacidad de defender este proyecto y de movilizar a la gente si entramos con un partido que no reúne estos requisitos pues entonces se pone en grave riesgo todo el proceso de transformación y que ves tú que está sucediendo en morena Marta vamos a abordarlo aunque sea efectivamente lo dices muy bien y está muy ligado con lo que estábamos hablando porque si bien es cierto morena está en estas condiciones por sus errores pero no es nada más por sus errores sino por este sistema judicial que tenemos que hay que ver en la parte que corresponde a la materia electoral ¿no? el tribunal electoral del poder judicial de la federación es de lo más reaccionario ¿no? y bueno ha hecho una resolución en contra de morena en la que realmente se extralimitó yo diría que ha tenido una conducta pues paradójicamente antijurídica porque en esta resolución tuvo una actitud en la que no no cumple con su deber de obediencia de sumisión a la norma que es el que debe tener todo juez ¿no? todo juzgado todo juzgador y va más allá de lo que la norma establece y se ponen a a determinar y a legislar ¿no? en qué es lo que debe de hacer morena más allá de los estatutos de morena reconocidos legalmente obviamente que son de fuerza legal estos estatutos entonces por encima de la norma interna de este de esta organización política el 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 tribunal dice establece y le impone sus propias normas sus propias reglas y como tú decías ahorita van a establecer quién es su dirección nacional como se le antojó a este poder a este poder electoral que no lo hizo por error lo hizo de manera deliberada y al servicio de intereses políticos obviamente ¿no? pues precisamente para para destruir a morena o para convertirlo en el partido que necesita ahorita la reacción o la derecha francamente ¿no? destruir este partido ese partido organizado como instrumento necesario y valioso para para llevar a cabo las transformaciones que se está proponiendo el régimen actual sí pero sí perdón esta es una parte lo que tiene que ver con los tribunales que que como charola en este servido en charola de plata les llega el caso de Morena y lo aprovechan para tomar esta decisión absurda por completo inadmisible que pone en riesgo como lo han dicho sus dirigentes no sólo al que es el partido gobernante en México sino el más grande de los partidos políticos ahorita de Latinoamérica pero un partido con muy poco este con muy poca estructura con un origen emergente de muy poco tiempo y que no ha logrado consolidarse el otro aspecto que me parece fundamental es que el presidente de la república dijo pues si no se ponen de acuerdo a ustedes pues que se vayan a encuesta y parece que dio luz verde a que el tribunal tomara esta decisión parece bueno pues que cometió un error gravísimo porque una de las razones por las que no se han podido poner de acuerdo dentro de Morena es porque al parecer no hay manera de ponerse de acuerdo cuando existen dos visiones antagónicas adentro de Morena cuando hay una parte en sus corrientes internas se hace Morena se forma con un abanico muy amplio en el espectro político que abarcó no solamente a las bases de López Obrador que durante muchos años venían fundamentalmente de la izquierda de la izquierda socialista o de la izquierda democrática de las salas izquierdas del periodismo etcétera no solamente abarcó estas bases sino que ya para el 2018 y cuando se ve que tiene grandes posibilidades Andrés Manuel de llegar a la presidencia se suma gente de todos lados ¿verdad? y bueno pues tenemos casos como el que padecemos aquí en Baja California con un gobernador que nada tiene que ver con la esencia de la cuarta transformación normalmente no tiene que ver nada es adverso es contrario a ella y bueno dentro de Morena tenemos ahorita varios candidatos a dirigir este partido que van a ser ya electos por la encuesta esta que realiza el Instituto Nacional Electoral por orden del Tribunal Electoral y entre ellos van posiciones tan contrarias tan confrontadas y que ellos mismos se han encargado de señalarlas yo estaba escuchando declaraciones por ejemplo de Porfirio Muñoz Ledo que por desgracia le agarra este proceso ya con una edad muy avanzada de 87 años pero que ¿quién lo iba a decir? es el que representa defiende llama a defender la esencia de la 4T de la cuarta transformación y ha hecho denuncias muy fuertes al igual que su compañera la joven senadora Citrali Hernández Porfirio está compitiendo por la presidencia Citrali por la Secretaría General y han hecho declaraciones muy fuertes contra Mario Delgado el actual líder parlamentario de los diputados morenistas y que lo acusan de estar derramando cantidades de dinero impresionante con sus encuestas lo señalan como parte de una derecha dentro de Morena y bueno yo quiero saber qué es lo que piensas tú qué va a suceder en Morena qué piensas que deberán hacer los morenistas para rescatar su proyecto Yo creo que conviene aclarar más o menos cómo está ahí la cosa vista desde afuera claro creo que hizo crisis ese gran frente democrático que formó López Obrador para llegar a la presidencia todo este obradorismo que llamamos ya dentro del partido pues se encuentra en esta situación crítica y sí son esas corrientes que podemos es un espectro amplio pero sí se pueden identificar tres grandes corrientes dijéramos ¿no? La corriente de la izquierda que es la que está ahorita representada momentáneamente para estos efectos de esta elección está representada por Porfirio Muñoz Ledo quien lo iba a decir como tú dices Porfirio Muñoz Ledo que tendrá muchos cuestionamientos que se le pueden hacer pero en este momento en este momento representa la ala izquierda junto con la joven senadora Ciflali Hernández y esa es la posición que tú dices la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación está representada en ellos una ala intermedia dijéramos de centro-derecha más para la derecha que otra cosa que es la que representa Delgado Mario Delgado y la posición de derecha abiertamente de derecha que es la que representan los candidatos que trae ahí Monreal este señor Ricardo Monreal esa es la fuerza de la derecha dentro de Morena estas son las tres corrientes dentro de Morena entonces de esta camisa de fuerza que le impuso el tribunal a Morena para la elección de su nueva dirigencia nacional y que la va a llevar a cabo esa elección como tú bien lo dices Instituto Nacional Electoral pues lo que más le conviene creemos nosotros a la a la cuarta transformación a estos millones de personas que estamos que vamos a sufrir los efectos al pueblo de México y a la y a la militancia de Morena es que a quien le toque participar en la encuesta pues vote por la fórmula que está representada con el señor Porfirio Muñoz Ledo diputado verdad y la senadora Citlali creo que es lo que le conviene a la verdadera Morena porque los otros no representan el el proyecto de la cuarta transformación que dijéramos que es lo que el partido este está llamado a a comandar o a o a a a contribuir junto con todas las demás fuerzas revolucionarias o las fuerzas avanzadas la izquierda la izquierda socialista y el propio presidente de la república que está dijéramos empeñado en primer lugar en combatir la corrupción y llevar al al país a nuevos niveles de desarrollo sí y es que la dirección de Morena la que se elija va a estar vinculada directamente a lo que suceda también con las candidaturas que se impulsen en los estados y el y el 2021 tenemos una elección monstruo monstruo con 15 estados de la república más de la mitad gobernadores son 15 gobernadores me parece que 17 pues sí 17 sí hace cierto dos de ellos se eligen en este mismo año ese año y los otros 15 en el 2021 entonces son procesos en los que en los que se va a decidir más de la mitad territorialmente hablando del gobierno de poder y hablando institucionalmente pues ni más ni menos que la mayoría en el en la cámara de diputados y en el congreso de la unión y esto va a ser fundamental porque es el último tercio del gobierno de López Obrador y pues había que señalar que es el arranque también como que de esta dirección de las precandidaturas presidenciales de Morena que por eso hace tanto llamado gente como Muñoz Ledo a que no coman ansias no adelanten vísperas porque dice él no se puede debilitar con estos procesos la figura del presidente López Obrador es el líder que lleva a cabo en cabeza la cuarta transformación pero estos procesos internos son como como el agua de los ríos no puedes ponerle diques buscan su corriente buscan sus afrontes y aunque aparentemente no se mueva se está moviendo siempre en la búsqueda del poder las diferentes corrientes internas entonces también definen por eso creo yo define quiénes serán los próximos candidatos y quién serán los candidatos a la presidencia de la república es muy importante esta elección entonces y no se diga aquí en lo local como tú señalabas con con este gobernador que tenemos que ya dentro de un año también tendrá que hacerse sustituido y luego con un partido aquí sin ninguna definición totalmente desdibujado y que ya está tratando de hacer a modo por su cuenta este señor en el en el gobierno del estado si la situación de baja california es realmente peligrosa es grave sí ok la elección a nivel nacional la nueva dirección que tenga morena pues va a impactar en todos en todos sentidos verdad para que se pueda caminar con el proyecto de la cuarta transformación si te toca que te pregunten a ti vas a entonces a votar por Muñoz Levy por Citlali y Hernández claro ya estás diciendo línea Marta ya estás diciendo línea mira no yo bueno me preguntan yo soy una persona siempre definida es broma es broma es broma es la fórmula la única dentro de los límites en lo que está metida esta organización de Morena por culpa como ya lo dijimos y no fuera por ese por ese poder judicial que tenemos no que no es precisamente siempre respetable ya vimos que así actuó cuando cuando se trató de nuestro de nuestro proyecto de plebiscito en fin cerrados cerrados a la a abrir las puertas a la a la democracia participativa nada no quieren al pueblo opinando para nada la ciudadanía y bueno aferrados al pasado bueno pues estamos en los días no Marta creo que está por empezar la la primera parte levantamiento y procesamiento de la encuesta abierta en el INE este habían tomado la decisión de poner como una especie de sedazo de ver quién eran más famosos y más conocidos y luego ir descartando a los menos conocidos pero en el tribunal les ordenó que quedaran todo que todos los que se inscribieron y que fueron más de 100 aspirantes de la dirección fue una táctica holguita fue una táctica que manejó Morena para tratar de estallar este proyecto del 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 tribunal del tribunal ajá para hacerlo fracasar pero cuando se dieron cuenta de porque recomendaron a la gente inscríbanse inscríbanse para hacer explotar sí pero ya que se dio en cuenta que no que que Estelina estaba aguantando perfectamente entonces dijeron no no pues entonces aquí el que va a ganar va a ser delgado ¿no? vamos a a entonces a poner una verdadera fórmula que sea la opción de la de la base de la base de Morena y así pues como se unieron con la idea de postular a a la fórmula de del señor porfiro Muñoz leo y Citlali ¿no? Oye lo más reciente es que espiaron hicieron espionaje y pues este espionaje lo denuncia Berta Luján viene desde adentro mismo de Morena para lo señala de cómo está de corrompido de putrefacto ya el proceso por parte de los que ella ve que le hacen daño a Morena resulta que pusieron micrófonos un sistema de espionaje en la casa de Berta Luján que es la presidenta del Consejo Nacional de Morena en su casa se reunió a tomar un café con Alfonso Ramírez Cuellar que es el presidente interino provisional de Morena y ahí en su casa pues hablaron de los riesgos que lleva esta elección si llega a ganar Mario Delgado hablaron pues en corto como compañeros pues de que de la conveniencia pues de que de que ganara Muñoz Ledo y exhiben esas grabaciones y Berta Luján se los revierte diciendo bueno pues es que no es ningún secreto que nosotros estamos tratando de salvar el proyecto de la cuarta transformación dice si abiertamente ya que ya que nos infiltraron y nos espiaron si estamos en lo personal consideramos mejor opción esta este dúo ¿no? esta fórmula esta fórmula de Mundo Ledo y Tlali pero es muy fuerte la denuncia que hace Berta respecto a sus procedimientos sucios ¿verdad? en que los adversarios ya internos encabezados por Mario Delgado utilizan para con estas prácticas policíacas de espionaje estar grabando sus conversaciones por cierto que la Berta Luján tuvo una posición muy inteligente muy objetiva de al declinar porque ella vio que no tenía la fuerza para enfrentar y ganar entonces declina en favor de ahí se ve la diferencia entre un verdadero militante ¿no? como es ella también y bueno y en este caso la posición que tuvo también el señor que se prestó a estar al servicio de esta fuerza de la izquierda en Morena porque él como tú ya bien señalabas una persona de su edad no podríamos pensar que trae un interés personal y en este caso bueno está está actuando con una actitud que le aplaudimos y la posición de la señora Berta de irse a su a estar al frente del consejo pues también fue muy inteligente si no pues se iba a quedar fuera de todo y esto que señalas tú del espionaje pues habla muy en contra todavía más de los que andan ahí por mero oportunismo porque son grupos facciosos que realmente no están ahí por amor a la patria ni por contribuir a esta cuarta transformación son son todos estos mercenarios y y y pues eso oportunistas ¿no? esperemos que salgan derrotados a pesar de todo que salgan derrotados ¿no? que se imponga ahí la la y y que la base de Morena de alguna manera esté preparado para cualquier para cualquier escenario ya ven como aquí en Frena lo mejor posible y va a seguir siendo tema va a seguir siendo tema lo vemos en los próximos días porque pues ya se supone que está por arrancar la primera fase de encuestas del INE e ir decantando quiénes son los que van quedando este a la final vamos a decir para dirigir la presidencia de que así como el pueblo está saliendo el pueblo organizado los hub digo desde abajo la base ¿no? y sale a frenar al frena este movimiento patético de 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 la derecha de la ultraderecha de la derecha recalcitrante no enferma psicópata ahí está el pueblo frenándolos igual acá creo que también la base de Morena de alguna manera tendría que estar se preparando para cualquier escenario ¿verdad? Sí a propósito ya hoy les dijo López Obrador a Coparmex que se quiten la máscara que actúen abiertamente digo ustedes son los que están financiando a frena son los que tienen este señor Gilberto Lozano ahí con este grupo que qué bueno que se manifiesten que ahí que duren todo el tiempo que quieran permanecer con sus demandas se respeta su derecho a la manifestación pero sería bueno que se fueran ustedes los de Coparmex también al plantón a dormir ahí a estar con la gente y ya Gustavo de Hoyos que es el líder de Coparmex y es uno de los aspirantes a la presidencia de la república pues dijo que va a tomar la palabra porque lo acusó el presidente de no dar la cara y dice pues hay que salir hay que transparentar toda la vida política y pública del país muy bien bueno pues muchas gracias por esta presentación yo nada más quiero cerrar a nombre personal yo creo que compartes conmigo Olga lo que voy a comentar en este momento yo sí quiero expresar mi más profunda indignación y más grande rechazo al asesinato de Oscar Eiru Adams que se dio ayer en la tarde en Tecate él presuntamente es familiar de la presidente municipal de Tecate Zulema Adams Pereira hoy en la mañana cuando nos enteramos de esto nos sorprendió porque en Baja California los los activistas a favor de de muchas de muchas acciones en contra de de acciones de gobierno arbitrarios pues han sido objeto de amenazas han sido objeto de golpes de encarcelamientos de incomunicaciones algunos han dicho que han sido torturados pero nunca asesinados y veíamos el caso de Oscar Eiru Adams ese es el nombre Eiru Adams Eiru eh nos sorprendió mucho porque no habíamos tenido en encenada al menos yo lo reconozco su servidor no tenía información de las actividades de las actividades que estaba haciendo Oscar Eiru Adams pero ya leyendo y tratando de buscar más información de él nos encontramos que ha estado había estado haciendo una serie de pronunciamientos más que de acciones de protesta formal como lo han hecho por ejemplo el caso de ustedes en plebiscito Marta o lo han hecho cualquier de los grupos en rebeldía ¿no? de Mexicali y del resto del estado que confrontan a la autoridad hacen plantones hacen planteamientos que llevan incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero él estaba luchando por y estaba declarando que había una serie de irregularidades en la dotación de agua para su comunidad cosa que otros activistas mujeres y hombres porque aquí hay que destacarlo han sido siempre los dos hombres y mujeres de sus comunidades nativas y humanas lo habían estado denunciando y yo no sé si por su condición de alta marginación pues han sido totalmente ignorados por las autoridades que se acuerdan de ellos solamente cuando van están los procesos electorales y van y se atrasan con los indígenas ellos ven a ustedes con sus palitos con sus marajitas ahí todos demagógicamente haciendo creer que sí se tienen coincidencia con lo que está sucediendo en estas comunidades que están prácticamente están en un proceso de desintegración y desaparición que desafortunadamente no se ha detenido a lo largo de todos estos de todas estas décadas pero él hizo una declaración hace un mes al periódico Reforma en donde estaba comentando que que tenía mucha 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 molestia y mucha preocupación por todos los problemas que se cierren en relación con la comunidad Kumiay en las distintas comunidades que en donde radican estos este grupo que es el mayoritario de las tribus humanas que quedan todavía en este año en nuestro estado y mostraba como diversos arbolitos que ellos utilizan para como huertas pues estaban muriendo porque no hay agua sabemos que en el municipio de Tecate y eso es algo que sería que habría que preguntar porque no han luchado también Marta porque la cervecera de Tecate se lleva una enorme cantidad también de agua y bueno sucede lo que sucede con las comunidades marginadas y de repente de la noche a la mañana ayer entre las 6 y las 7 de la tarde llegan a su casa personas armadas en dos camionetas de lujo con brillos polarizados se bajan y sin mediar palabra lo asesinan esto la verdad a mí me preocupa mucho porque es la primera ocasión que vemos es asesinar y me preocupa muchísimo más en caso de que se confirme la liga familiar entre la alcaldesa Zulema y este joven estaba joven que lleva por apellido coincide el apellido Adams dicen que es familiar de la alcaldesa desde el periódico Reforma ya lo mencionaban ayer que fue el primero que dio a conocer muy temprano la madrugada la información la reproduce sin embargo y a mí me preocupa también que solamente dos medios de comunicación a nivel estatal y nosotros en el portal y a nivel nacional solamente dos medios de comunicación están sacando esta información bueno cada quien pero me preocupa mucho de que se confirme esa liga porque yo la verdad dudo mucho de que lo que haya dicho habría que realizar sea motivo para que no hayan ido a la mafia al asilo de los grandes cárteles de las drogas entonces uno no puede dejar de darle contexto a esta información en el pleito que tiene Jaime Bonilla ojo no estoy acusando a nadie pero estoy indicando el contexto no puedo dejar de pensar en Jaime Bonilla la confrontación que tiene con su ley con su ley hay que recordar eso hay que recordar que desde que Jaime Bonilla presentó al congreso local dos iniciativas una de ellas para lo que le llaman la ley gandalla y la otra fue que estaban pidiendo que votaran las reformas que votaran los ayuntamientos sobre el agua cuando crea la supersecretaría creo que tiene que ver con la formación de la secretaría estatal del agua bueno cuando presenta estas iniciativas la alcalde la presidenta municipal de Tecate pues tuvo el valor el atrevimiento de irse a la ciudad de México a hablar con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero con dirigentes nacionales de su partido de Morena y no sé a qué otras instancias recurrió al poder legislativo para señalar que el gobernador Bonilla y su secretario general de gobierno Amador Rodríguez la estaban presionando a ella como a los demás municipios del gobierno municipio para que aprobaran estas reformas en sus municipios y salieran adelante las reformas constitucionales y esto realmente enfureció literalmente enfureció a Bonilla quien la empezó a acusar de que se la pasaba en el manicure en los salones de belleza de que no trabajaba de que era un mal elemento después de que él fue el que palomeó todas las candidaturas en el estado bueno desde entonces la trae de bajada no hay prácticamente semana en que no enderece nuevas acusaciones contra la presidenta municipal las más recientes fue hace dos días el miércoles 23 de septiembre en un acto público allá en Tecate le pide a la gente si conocían a Zulema que estaba la gente de la comunidad levanten la mano a quien conozca a Zulema algunos no la levantaron y dijo bueno pues yo preguntaba si las autoridades locales han venido con ustedes ¿han venido aquí la presidenta municipal? algunos dijeron que sí otros dijeron que no ah pues no no conoce la problemática entonces yo sí voy a venir aquí cada semana a recorrer las colonias de Tecate y me llama la atención que previamente en el caso ya de eso que está sucediendo ahí en Tecate hay que recordar que la administración de Jaime Abonilla ha estado insistiendo de que Tecate hay muchos narcotraficantes de que la policía municipal de Tecate está infiltrada por el narcotráfico se le está brindando protección ahí en la administración municipal a los narcotraficantes y ahora viene esto miércoles este pronunciamiento este acto cívico jueves asesinan a este joven activista yo la verdad por eso insisto yo sí quiero fijar una posición muy clara en el sentido de decir repudiamos repudiamos este asesinato cobarde si hubo más que se suma desafortunadamente en el estado de Baja California y pues está por demás decir impedir que se aclare esto y que se llegue a fondo porque sabemos que no va a suceder así si pero en cuatro vientos si dejamos constancia de que nos hacemos solidarios con toda la familia de este joven activista con la comunidad UNIAY con la comunidad de los pueblos nativos ¿sí? porque sabemos de muchos años prácticamente desde que estamos aquí en Baja California en mil mil novecientos noventa ochenta y seis ochenta y nueve sabemos perfectamente bien no setenta y nueve sabemos perfectamente bien de cómo estas comunidades han sido despojadas impunemente de sus recursos que han sido llevadas a las zonas más áridas más difíciles para vivir por estos gobiernos que la verdad no tienen vergüenza no tienen vergüenza todo el estado lo que estamos haciendo con estas comunidades indígenas nosotros en lo particular nos solidarizamos siempre con esa lucha y pues estamos a sus órdenes por cualquier cosa que lleguen a tener necesidad de información quería nada más comento yo también correctamente si me permiten me adhiere me sumo a este reclamo a este llamado a este repudio tiene tiene que ser un llamado de toda la sociedad de todo el pueblo de California porque se investiguen esos hechos una exigencia al gobierno porque en política no hay coincidencias se dice que todos esos elementos que tú has señalado son muy importantes Javier y hay que estar muy pendientes de que se investigue este cobarde asesinato este homicidio seguramente es político así es y bueno también agregar que desde hace unas semanas voz del gobierno Bonilla Amador han estado señalando o insinuando o diciéndolo casi directamente que la presidenta municipal de Tecate podría tener vínculos con el narcotráfico y ahora aparece pues el asesinato de este líder de este activista Kumiay no no es terrible entonces bueno pues hay que estar pendiente de lo que de lo que suceda ahí Marta y algo más que preocupa claro son las 12 del día con 15 minutos de hoy viernes 25 de septiembre hasta este momento el gobernador ni el fiscal han hecho una declaración en torno a este asesinato y esto es muy grave la verdad no quisiera pensar que esto va a comenzar a traer una serie de asesinatos de personas que expresan puntos de vista diferentes con argumentos a la que a la política que se está ejerciendo unipersonal dicen ayer los empresarios unipersonal y autoritaria dicen ayer los empresarios de aquí de Ensenada por parte del poder ejecutivo en nuestro estado de Baja California que pena y que peligroso pues alertas alertas Marta si bueno muchas gracias muy amables muy amables amigos de Cuatro Vientos Cuatro Vientos periodismo en la red usted sabe donde todas las voces escuchan este eco esperemos que el programa sea de su grado y no se pierda a la una de la tarde tenemos una entrevista con un politólogo estadounidense si especialista en este tema de los procesos electorales en los Estados Unidos va a hacer un análisis de lo que está sucediendo actualmente con el proceso electoral de Estados Unidos si James Adams James Adams no se lo pierda a la una de la tarde en vivo también vamos a platicar con él sobre este proceso electoral 2020 en Estados Unidos muchas gracias Marta muy amable un abrazo cuídate mucho un abrazo querida Marta y muchas gracias hasta pronto